La selección mexicana varonil de básquetbol sobre silla de ruedas cerró su participación en el lugar 14 del campeonato mundial de la disciplina al caer ante su similar de Suecia con cartones de 58-75 en el partido disputado en Corea del Sur. En el juego para definir las posiciones 13 y 14, Suecia arrancó efectivo en la duela y no permitió mucho a los mexicanos para llevarse el encuentro con parciales de 16-12, 20-17, 17-12 y 22-17 durante los cuatro periodos. Pues es a eso que hablamos en vestidores, dijimos que podemos perder partidos, podemos perder campeonatos, pero algo que no tenemos derecho a perder es la actitud y fue lo que rescatamos y se logró al final de este torneo, eso fue lo más importante, la actitud. Esto ha hecho que el equipo se esté solidificando más, que las piezas se vayan colocando en su lugar. Este cambio de actitud generó que si algunos se tenían la cara abajo, el ánimo abajo porque no les estaban saliendo las cosas, que entre todos teníamos que levantar, hacer que crecieran porque necesitábamos 12 guerreros en la cancha y eso fue lo que logramos tener, 12 guerreros en la cancha que entregaron todo. Yo estoy seguro de que ninguno se quedó con esa hambre o con ese deseo de darlo y es parte de este trabajo, tenemos que hacer integración de juveniles con veteranos, son los mejores maestros que pueden tener, ya que si los de experiencia se la llevan a casa en su retiro, de nada nos sirvió, no le dejan nada a nuestras nuevas generaciones. Edgar Perdomo, con 16 puntos y 4 rebotes, dio un buen juego para México, mientras que Salvador Zavala contribuyó con 14 unidades y 3 rebotes. En otros resultados, Holanda dio cuenta de Argelia 59-38 y termina ubicado en la posición 15, Argentina perdió contra Alemania 61-62 para quedar en la posición 11 y Colombia fue superado por Japón 56-65 que se ubicó en el noveno sitio. Para Nuestra Visión Noticias, informó Gerardo Espinosa.